Bueno, al principio, cuando empecé, empecé a sembrar semillas de campo, y no tenía conocimientos. Y ya más adelante empecé a conocer, empecé a ir a fe de arroz y las cosas, y ya los ingenieros de allá me empezaron a asesorar y a decir. Nosotros hemos aprendido mucho ahí con fe de arroz, o sea, y falta todavía por aprender. Uno todos los días va aprendiendo algo nuevo, y no, ha sido de mucha ayuda, con los ingenieros agrónomos. Hemos aprendido muchas cosas que uno estaba lejos, que eran así.